Mientras el Departamento Financiero de la Junta Central Electoral procedió a partir de este lunes a entregar esos 68 millones de pesos a los partidos políticos correspondientes al mes de agosto del 2013. Los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano recibirán un total de 53 millones de pesos divididos entre 17 millones 800 mil a cada uno por ser las fuerzas mayoritarias. Los 15 millones restantes se dividirán entre las demás 23 organizaciones políticas reconocidas por la Junta como partidos minoritarios.